A mí me tocó, siendo secretario general de Gobierno, trabajar para que esta situación avanzara. Y aquí podemos ver que en estas obras no hay partidos, no hay colores, sino lo que hay es buscar el bien común de la sociedad. El gobernador Carlos Miguel Aiza González supervisó los avances de construcción de la subestación eléctrica en Candelaria, una de las más importantes obras de infraestructura que se realizan en la entidad mediante la inversión de más de 213 millones de pesos para mejorar sustancialmente el abastecimiento de la energía en 150 comunidades y fortalecer las inversiones productivas en la región. Entraría en operación en el último trimestre del año y cuenta con equipo de alta tecnología, que además de brindar confiabilidad, ofrece una mayor capacidad de distribución de energía al elevar el nivel de voltaje de 35 a 115 kilovoltios. Mi compromiso, la verdad, con ustedes y con mi municipio, que eso va a beneficiar al Estado. Lo más importante que hay es que no se está pensando en resolver un problema de inmediato, sino se está centrando en el futuro para las nuevas generaciones. El titular del Ejecutivo Estatal subrayó que con la construcción de la subestación se atiende la añeja demanda de los habitantes y productores de Candelaria de contar con buen servicio de energía eléctrica. A Isa González agradeció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha brindado al Estado de Campeche para que las obras puedan ser una realidad, como es el caso de la subestación que será un detonante para las inversiones y la generación de empleo. La construcción de la subestación lleva un 80% de avance y los trabajos restantes corresponden a obra civil y al equipamiento de control, por lo que se estima que en el último trimestre de este año ya esté en funcionamiento. Los recursos que se invierten en el proyecto son aportados por los gobiernos federal y estatal y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Telemar Noticias.